Una vez más, las rondas campesinas del sector 10 de agosto siguen limpiando su sector para evitar presencia de personas de mal vivir y fumones que pernoctan por el lugar. Cinco jóvenes, entre ellos un reincidente consumidores de estupefacientes, fueron intervenidos y castigados físicamente por las rondas campesinas del sector. Cansados de tanta presencia de barristas y jóvenes consumidores, los miembros de las rondas iniciaron este mes de enero, salieron a patrullar su zona para disminuir los actos delictivos y enfrentamiento de los llamados barristas, quienes generan disturbios y alteración en la vía pública. Con ejercicios físicos fueron castigados y luego les dejaron libre, pero a una madre de familia integrante de las rondas campesinas, les exhortó a que cambien sus vidas y que dejen el vicio de fumar y que se dediquen a trabajar para que sean unos jóvenes de bien. ¿Tú y ese de ahí? No sé de quién será eso, no sé nada. ¿Pero no consumes? No, yo no consumo eso. ¿Entonces qué consumes? ¿Y qué tanto? A mí no me ha encontrado nada, yo estaba hablando ahí. No me ha encontrado nada. Yo estaba tranquilo ahí. Eso no sé, yo no sé nada. ¿Cómo está cayendo el teléfono recién con la obra? Maestro, déjame que eso. Eso no sé, maestro, de verdad. Mira, no hay nada. ¿Y qué salió de ahí del teléfono? Se ha confundido. ¿De qué es el teléfono? ¿De ahí está cayendo? Como sale del teléfono? Mira, ya está cayendo de miedo, ¿no? A ver, vos saltas, distinto. Ya no, no, ya no puedes volver a fumar. ¿Vos saltas? Vos saltas. Vos saltas. Volver a fumar. Vos saltas, no escucho. Vos saltas, ¿no escucho? No, 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 no. ¿Vas a comer? Sí, vamos, 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 vamos. ¿Vamos a hablar, vamos, vamos, vamos. Un poco queda Philippa. Un poco queda a 1,9 cosas más que vamos a ponerles. Pasemos mientras la armadura deium. Dame 1,2,3,3,3,3č. Un poco. De aquí tenemos que experimentarET. ¡Kona衡 werden! 3, 4 , 5, 6, 7, 7, 8, 9, 40, 45, 45, 46, 47, 48, 48. Vamos jefe. Ahora hace dos, en cuatro Yo tengo una fractura Sí, 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 no hace ¿Ya nos das el ejercicio? Cuatro, cinco ¿Y por qué nos das? Seis, siete, ocho Nueve, nueve Tienes, ocho Le gustan los ejercicios Por eso para Trece, quatorce, uno, quince Dos, seis, siete Dieciocho, cuatro, nueve Cinco, veinte Me da una vergüenza Ante la juventud Veles así como están Yo soy madre de familia De cuatro hijas Pero no les deseo más de nadie A ver, ponense en atención Nadie, nadie, nadie Como son ustedes ¿Por qué no cambian? ¿Qué tienen en la cabeza? Si les digo No, una persona Se les aconseja ¿Por qué no les aborrece Y no para sus bien? Yo quisiera ver A mañana más tarde Un par de familias Lindos Trabajando Honradamente ¿Por qué nos han dicho Que estamos en zona 10 de agosto? Por culpa de ustedes No podemos dormir tranquilos No podemos dejar Las puertas abiertas A veces Vienen de estos trabajos Las personas que salen De trabajar Les roban ¿Ah? Les roban Y nosotros Trabajamos honradamente Yo soy una madre Trabajadora Así les he criado A mis hijas Les he engendrado A mis hijas Y yo tengo Agradecimiento Bastante De mis hijas Tal como soy Me han agradecido Mis hijas Y ellos son Son algo en la vida Y ustedes ¿Por qué no pueden hacer? Si ustedes son Unos jóvenes Llenos de fuerza De trabajo El señor Mira cómo está El otro también Cómo está ¿Por qué no trabajan? Honradamente ¿Por qué no se ganan La vida Así como nosotros Nosotros trabajamos? Acá todos Somos padres de familias Todos somos Madres de familia No nos vamos a querer De nuevamente Agarrando Agarrando Y estar en este plan Trabajen Ñaños Hay bastante trabajo Honradamente Aunque sea de chatarreros Que también El trabajo No deshonra Los comos Mira que no están ¿Les gusta robar a la gente? ¿Eso les gusta? Señorita Disculpe Silencio Está hablando la señora Déjame hablar La joven Que sea la primera Y la última Que les agarren Porque como vuelvo a repetir A mí me gustaría Verles cómo trabajan Así como nosotros Trabajamos Eso nomás Les quería decir Joven Gracias Gracias